Buen día, gracias por venir a la presentación y voy a hacer una breve presentación de lo que es esto. Nosotros, como comunidades que están preocupadas por decirles de la investigación histórica, lo que hacemos es una investigación, hacemos una aproximación al pasado. Para aproximarse al pasado hay varias formas. Una puede ser la mitología, el arte, la pintura, y entre todas formas de aproximarse al pasado es la historia. La historia es una más de las distintas formas de entender el pasado. Es distinto porque tiene un método. La historia está como ciencia sobre la historia. Es una investigación. Es una investigación en griego, es una investigación en griego. Por lo tanto, cuando buscamos el pasado, de forma regular, metódica, y todo lo que yo me diría científica, es historia. Porque la percepción del pasado previa era la mitología. En la mitología, los hombres buscaban, pasábamos a motos, los inicios, la gente es la cultura. Y eso lo hacían identificándolo. Eran dos, los escenarios. Los hombres eran juguetes del destino. El destino está escrito por los inmortales. Con la historia, cambia. Dice el ser humano, el dueño, el sufrimiento. Cuando nos planteamos de este tipo de cosas, pensábamos, bueno, ¿quién investigaba y qué investigaban? No es más remoto, cuando no hay testigos. Solamente las cosas se explican, solamente los documentos. Con mucho tiempo se entendió que la historia empezaba con la escritura. Entonces, los hombres que tienen escritura no tienen historia. Esa es la concepción que se imperaba, que actualmente ha cambiado. Cuando pensamos, además, ¿qué es lo histórico? ¿Qué es la historia? Si no hay la teoría de explicar, es lo que es importante. Porque en muchos libros, lo importante eran los precios y los reyes. Eran los diplomáticos, eran las guerras. En el siglo XX, cambia esto. El presidente, el claro banal, es un tipo de pensar. En la historia, todo lo que puede significar, es un cambio. El cambio es un cambio bastante relevante. Y empezamos nosotros, siendo muy influyentes, a tener espacios juntos que no teníamos. Ante la historia de los bronzas, el movimiento de las plazas. Tienen diversas aplicaciones. Yo quisiera hacerles ver que todo esto, lo que estamos viendo acá, la experiencia que tienen al tocar las cosas y al ver las cosas, es especial sensorial. Es con los sentidos. O sea, van a jugar, a ser visual, van a estudiar. Van a compartir esto como ustedes quieran compartirlo. Esa experiencia personalяла, nos tiene que ver con recordar. lo que hacemos es recorrer el pasado lo que hacemos es recorrer el pasado y lo hacemos con la rango de pasar y lo que hacemos es recorrer el corazón y lo que hacemos es recorrer y nosotros cuando recorramos el pasado lo hacemos de otra manera la recreación histórica lo que hacen ustedes es una parte ustedes también hacen creación histórica ustedes también ustedes están recorrer y reduciendo la forma que hicieron los asentadores ustedes tienen una tradición que tienen que venderlas y tenerlas una tradición que fue desplazada la situación iba a poder estar así es el día y eso es lo que estamos haciendo y todos nosotros en septiembre aunque no hubiera plantado ninguna papa ni nada, nosotros estuvimos de vaso de cartesinos tienen montado los caballos y estuvimos de vaso pensamos que nos creamos y creamos caballos porque lo que estamos creamos es un momento histórico lo que estamos en la independencia nos damos ese gusto aunque no sean campesinos tenemos que tomar caballos son los chilenos que tienen que tener el derecho y es el gusto comer empanadas comer anticuchos tomar chichén cacho y eso eso implica volver un pasado remoto hace doscientos años les voy a invitar a que entiendan a que entiendan que la creación histórica tiene que ver con los hermanos tienen que entender el pasado con curiosidad no inventar el pasado pueden jugar pueden combatir pueden visitar la estancia pero todo lo que van a ver es un accidente en la realidad en la historia les invitamos a que ustedes que tengan tiempo ven a la página cuervos de Odin ya lo está haciendo cuervos de Odin vamos a hacer un taller para que la aplicación se pueda hacer caja y espada para que la aplicación se pueda hacer caja se pueda hacer caja los materiales lo ponemos de acuerdo podemos hacerlo muy gratis muchas gracias gracias por la atención ¿alguna pregunta? ya gracias por su licencia para el estado están muy mal los están son gratis no pueden entrar las cosas que están en descripción las pueden explorar las pueden usar de vez que estén cuidado porque no se va a hacer mejor que quiera no, pues si no sale mucho se saca afuera ahora va a hacer una carpa aquí ¿esa quién te la saca? ¿que? tiene que irla por fuera porque no cabe todo el... ¿que? hay que agradecerle la atención otra pregunta hay que agradecerle la atención hay que agradecerle la pregunta o la respondía por el tiempo y hay que agradecerle la atención la atención la atención otra forma de la historia una forma que tiene con la experiencia con el sufrimiento pero con curiosidad con la verdad muchas gracias muchas gracias gracias